Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Queda confirmado y lo dijo Juan Manuel Arango Vélez Es fiel televidente de Tiro al Blanco Primer dardo, ¿Cómo se junta la izquierda y la derecha en Pereira para hacer daño? Esto es increíble, la izquierda en contra de valorización Tienen todo, pero todo el derecho en hacerlo Pero llegar al colmo de querer confundir al pueblo Y decir que el hoy precandidato a la alcaldía de Israel de Londoño En su gobierno hubo valorización Las mentiras a mí no me gustan, para nada, para nada Digan lo que es, si van a hacer oposición, háganla como es Pero sin engaños y sin falacias Así, no, sin faltarle a la verdad Y peor aún, respaldar su iniciativa Ondeando esfuerzos con lo que llaman la derecha O sea, izquierda y derecha Los de la derecha saben quiénes son los que están hoy respaldando Y dando lora y hablando de cacerolazos La verdad, ¿para qué tienen que buscar aliados para querer hacer mal en tantas mentiras? ¿O acaso se les olvidó los de la derecha? Que Juanchito, Juanchito, vaya vaya Sí, el mismo Juan Manuel Arango Vélez también tuvo su valorización Y esa sí era una maravilla Y la quinta sinfonía de Kers La doble moral Queremos ser más papistas que el Papa Ave María ¿Recuerdan ustedes? Entonces, por el mal cálculo de valorización Algunas obras quedaron inconclusas Entonces, no hablen tanto Esa izquierda y esa derecha Pierden credibilidad ante todos los pereiranos Simplemente promoviendo una candidatura Segundo Dardo Ahí van Ahí van saliendo nombres Ahí van saliendo nombres Y candidatos Elkin Alberto Gutiérrez La vez pasada aspiró Y tuvo una votación interesante y considerable Hoy de nuevo Quiere Otra vez Poner el nombre a consideración de los pereiranos Pero con más estructura Con más madurez Con más experiencia Con más conocimiento Con más ideas para aportarle Al Consejo Municipal de Pereira En caso de llegar Elkin Alberto Gutiérrez Tiene respaldo de empresarios Entre ellos Buscar Y otra serie de personajes Que ven en él Un buen hombre Un buen candidato Y un buen líder Para fortalecer El proyecto político En el Consejo Municipal De la ciudad de Pereira Elkin Alberto Gutiérrez No lo vayan a olvidar Hoy ¿Qué le aportaría Al municipio de Dos Quebradas Si las elecciones Fueran este domingo Carlos Torres El que fue asesor De Diego Ramos En nada Es un candidato Regulín Bistimbis Tirando a malo Porque En su momento Cuando asesoró A Diego Ramos Le hizo meter Unas embarradas Y ahora Y habla De unos proyectos Políticos En plaza pública Por Dios Allá es donde No puede caer La política Allá es donde No puede caer Los Dos Quebradenses Los Pereiranos Los Belumbrenses Los Santa Rosanos Escuchando la retórica De cualquier Pelafustán Y cualquier Personajillo Que quiera ser candidato Carlos Torres Usted no tiene ropa Para eso Hermanito Analice y reflexione Que usted De pueblo No tiene ni idea Porque le gusta Es Buscar y buscar Para irse para su finca A descansar Los fines de semana Muy mal parado Ando usted Con la sociedad Dos Quebradense Que tiene para convencerlos Para que crean en usted Nada Cuarto dardo Catalina Branz Y Nicolás Vanegas Son los que divierten Los Pereiranos Con su talento Con su exquisitez A la hora de cantar En Omega Bar El mejor bar de Pereira Allí va Lo mejor De la Perla del Otún Solo En la Circunvalar Viernes y Sábado Omega Bar Alexander Rojas Van saliendo Como lo decía ahora Con él Que en los nombres Alianza Verde Hablan ellos De que tiene un listado Muy interesante Bastante considerable Para buscar Una curul Como mínimo En la Duma Departamental A trabajar duro Alexander En la actualidad Es concejal Por Alianza Verde En el municipio De La Virginia Donde es Coadministrador Siempre buscando El bien Para los virginianos Y a hoy A la fecha Hay credibilidad En su pueblo natal En el puerto turístico De La Virginia Ahora ya se está expandiendo Por toda el área metropolitana Pereira Dos quebradas Por en de la Virginia Y en Santa Rosa Generando conciencia De lo que puede ser Su trabajo Bien Por Alexander Rojas Que sueña Con estar sentado En la Duma Departamental Quinto Dardo A partir de este jueves Tendremos una sección Dentro de Tiro al Blanco Que se va a llamar El Dardo Un Dardo con un invitado Allí usted puede El que está en el barrio En la comuna El corregimiento En la vereda El político Opinar 40, 50 segundos Cualquier cosa De proyecto de ciudad O de ciudad O departamento Es una oportunidad Para ustedes Muy bien En el quinto Dardo Una peleita Chiquita Nunca viene mal Se cuadró La crisis Que había Entre la familia Herrera Y el alcalde Enrique Antonio Vázquez Zuleta Dicen por ahí En los mentideros Políticos Esto No me lo va a creer Mi mamá Para nada Mi mamá No me lo va a creer Que ya limaron Las perezas Chocaron la mano Se abrazaron Y a seguir trabajando Por la ciudad A seguir trabajando Por el desarrollo De la Perla del Otún Porque se vienen Cosas grandes Dicen ellos Benjamín Herrera Un hombre De gran reconocimiento En la orbe nacional En el territorio nacional Por ser abogado Y porque le ha aportado Mucho A la ciudad de Pereira Y al municipio De la Virginia Y al departamento De Ristrala Que bueno por Benjamín Herrera Que bueno que ya por lo menos En la administración Ese tipo de peleitas chiquitas Ya no se van a ver más En el blanco La campaña De Sigifredo Salazar Osori Si Porque en el blanco Hablo de él Del candidato Sigifredo Salazar Osori Un hombre Que ha mostrado Humildad Pese a las críticas Que se han dado Acá en tiro al blanco No ha salido A desmentir Lo que se ha dicho acá No como otros políticos De bajo perfil Que terminan siendo ridículos Y dan dolor a la calle Y en escenarios Que no compete Porque no tienen la gallardía De buscar a la persona Con quien están inconformes Pero bien por Sigifredo Que llamó a este periodista Le explicó Y le contó Sobre todo el recorrido Que ha venido haciendo En cada uno de los municipios Del departamento de Ristralda Donde ha ido tocando Las puertas De los municipios De las 14 estrellas Porque él dice Que va a ser Un ganador Como lo de Ristralda Con madurez Con experiencia Y lo que le puede aportar A todo señor Todo honor Reconozco la gallardía Del doctor Sigifredo Salazar Que expresa Que su campaña Va Palo arriba Por fuera del blanco Sigue ese ruido maluco En las calles de Pereira Ustedes van a escuchar Un sonidito Que me llegó Si de pronto Tiene inconvenientes Ofrezco excusas Que logré captar En la calle Es increíble Pero eso hay que Eso hay que erradicarlo Doctor Mauricio Galeano Usted tiene la estrategia Porque usted es un hombre Inteligente Porque usted sabe Para donde va Pero el sonido La contaminación auditiva En el centro Hay que acabarla Con esos megáfonos Con esos bares Esas rumbas De la 23 con sexta Para ahí para abajo Eso es inmamable Eso no lo aguanta Ni mandraque Entonces es hora De empezar A darle control A ese tema A la contaminación Auditiva El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán